Bueno amigos, estamos aquí en este importante programa de televisión, en TV Cable, en torno, leyendo la sección deportiva por el momento y tenemos la información, la vasta información del torneo de fútbol soccer de la rama de veterano Apertura 2009, donde ya se encuentran calificados cuatro equipos independientes, Arsenal Croc y Ferre Trebol y por hacerlo está en la sección 15, Club Azuleta, Asturias, Dínamo, La Pandilla y Sevilla que pelean todavía los últimos cuatro boletos. Tenemos los resultados de los partidos de la jornada número 10 y que se jugó el domingo 30 de agosto y estos son para usted. Ferre Trebol golea 14 por 1 a Magisterio, Arsenal hace lo propio 8 por 1 al Dínamo, Independiente empata 2 con Azuleta y gana el punto extra en la tanda de penales. A Soledad cae 3 por 0 ante la Croc, Asturias vence 3 por 0 a Palmeiras, Sevilla 3, La Pandilla 5 y descansó el equipo de la sección 15 de Villa Azuleta. El domingo 6 de agosto tenemos la próxima jornada que es la número 12 y Croc enfrentará a la Asturias a las 10 de la mañana en el campo 3 en Los Pinos. Ferre Trebol gana por Defagua Palmeiras, Independiente a las 12 del día, le hará los honores a La Soledad. Dínamo enfrentará a Magisterio a las 12 en el campo 3 de Los Pinos. Sevilla y Club Azuleta a las 10 de la mañana en Azuleta. Sección 15 contra Arsenal a las 10 de la mañana en el campo 2 y descansa el equipo de La Pandilla. La lucha por el goleo individual está entre Álvaro Vázquez de Ferre Trebol que lleva 26 goles y Eusebio Castro de Independiente con 19. Y dentro del fútbol soccer de la categoría libre también torneo de apertura hasta la jornada número 14. Marchan al frente el equipo instrujente con 39 puntos, seguido del CO23 de Palogacho con 34 con 33 unidades Sociedad Cooperativa que ha sido desbancado del subliderato. Y con 28 puntos están empatados Real Sociedad y La Capilla. Y pues estos fueron los resultados de la jornada número 14. Insurgente 5, Deportivo Calzado 0, Imperio 2, el equipo de Barcelona 5, el CO23 5, Atlante 1, Real Sociedad 1, Atlas 1. Sociedad Cooperativa 0, Agroloma 1 y La Capilla golea al América 5 por 0 allá en casa. La próxima jornada que es la número 15 que se jugará el domingo 7 de septiembre para todos ustedes en el campo Caguarama y también en La Capilla y en el campo de Los Pinos. Pues tenemos que a las 12 del día Insurgente enfrentará a Imperio. Atlas a las 4 de la tarde le hará los honores al Atlante. La Capilla enfrentará al CO23 allá en Tierras Veracruzana. Y Sociedad Cooperativa contra Real Sociedad a las 10 de la mañana en el Caguarama. Tiburones contra el Barça a las 2 de la tarde en ese mismo campo. Deportivo Calzado contra Agroloma en Ospino. Bueno, tenemos también más información para ustedes dentro de la Copa Estatal. En la fase estatal de la Copa México Telmex 2009, el equipo de Loma Bonita viajó el día 4, o sea el viernes, dirigido por su director técnico Eduardo Murcia Reyes, al municipio de Uspanapan donde disputará esa importante fase para acudir al Nacional Suerte para la Selección Loma Bonitense que representará paradójicamente a la zona del Papaloapan y a la zona del Istmo porque allá ganó la fase regional. Y pues dentro del mismo fútbol femenil, la unidad revolucionaria que dirige la señora Berta Rivadeneira pues echó a andar el torneo de fútbol rápido femenil en la cancha número 3 de la nueva unidad deportiva Benito Juárez con 4 equipos. Esto fue el día jueves a las 7 de la noche. En la categoría juvenil centro del fútbol varonil, Real Madrid es el nuevo líder después de golear a sus rivales, Independiente lo manda a la segunda posición, juvenil C, Copa Super Cometa 2009. En el torneo de barrios, el equipo de Superche ha sido desbancado del primerísimo lugar por el equipo de el Barrio de las Flores que nuevamente el tetracampeón está brillando fuertemente en el fútbol del torneo de los barrios y en el básquetbol, el deporte ráfaga, recientemente se jugó la final en la cancha 4 de la unidad deportiva de Los Pinos donde el equipo de Tuxtepec, los pistones conducidos por su estrella Nava le derrotaron por paliza al equipo de los Raptors de nuestro amigo El Capu en esa cancha. Bueno, la premiación la llevó a cabo el profesor Jorge Canché Navarrete y por último cerramos con Béisbol y la Liga Premium. La Liga Premium inicia el día 5 de septiembre a las 2 de la tarde en el Caguarama. Las fuerzas básicas enfrentarán al equipo de Tigrillos y el equipo grande a las 4 de la tarde a su similar también, del mismo nombre, Tigrillos de la ciudad de Tuxtepec, de la ciudad de Los Conejos, como se dice normalmente. Y dentro del Béisbol, bueno, pues ya se han cumplido 8 meses desde que no hay Béisbol en Loma Bonita, Oaxaca, ni en la Liga Local ni en la Intermunicipal. Nos mencionan sus dirigentes que no hay dinero, los equipos se quejan de esta situación y pues esperarán un tiempo más para echar a andar este importante deporte, como se le llama, el rey de los deportes, ausente en las diferentes canchas de todo el municipio de Loma Bonita y un poco más allá de su frontera. Por mi parte, es toda la información que tenemos para el día de hoy. La Liga Oaxacaqueña está trabajando fuertemente, no tenemos estadísticas, pero en la próxima semana daremos a conocer todo lo relacionado a esta importante Liga Deportiva que juega allá en el Campo del Conejo. Información de Las Piñeras de Seúl, Corea, también la tendremos en la próxima edición. Muchas gracias, hoy su amigo Miguel Ángel López García. Hasta la próxima.